El canciller chino Wang Yi llegó a Gomorras en el último tramo de su gira por tres naciones de África. El consejero de Estado chino se reunió con el presidente de Gomorras, Azari Asomani, a su llegada. En un discurso, Wang indicó que el entendimiento, la confianza y el apoyo mutuos son una tradición muy importante para las relaciones bilaterales. El ministro chino de Relaciones Exteriores aseveró que su país suministrará a Gomorras suficientes vacunas para combatir el coronavirus este año. Asimismo, agregó que China está dispuesta a mejorar la cooperación con Gomorras en infraestructura y mejorar los medios de vida de las personas.